Esto incumpliría tres delitos. Iban Ares era denunciado penalmente este lunes ante el Ministerio Público de la Paz por la muerte de ya noventa animales en el bioparque Vestipacos de la Paz. Por negligencia, biocidio y desde luego incumplimiento de deberes. Esto dado a los decesos que se han registrado del primero de enero al tres de mayo. La denuncia penal cursa por tres delitos contra el alcalde de la Paz. Cabe resaltar que entre este sábado y hoy domingo han muerto dos animales más que se sumarían a noventa. Entonces claramente se nota un maltrato, un desapego a los animales siendo hoy el Día Internacional de la Biodiversidad. La Alcaldía de la Paz pese a tener ingresos millonarios por las visitas al parque no priorizó el bienestar de los animales. Nosotros ya no estamos en el tiempo del golpe. Aquí no hay eso de amenazar a las personas. Si bien has hecho algunas declaraciones que yo no puedo entrar a lo que es el bioparque, es un lugar público y como autoridad competente sí puedo entrar. Eso quiero dejarle claro al alcalde. Se pedirá el ciense temporal del bioparque por al menos de un mes. Y el gobierno nacional gestiona créditos ante el Banco Interamericano de Desarrollo.